Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido nuevamente al aire, Pacho Armanelli. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien chicos. Saludamos a la gente que se sumó después del pase y vamos a hablar un poco de la elección, que está a cuatro días, está a punto de terminar la campaña, estamos a 48 horas o menos incluso de que termine la campaña, así que es inminente ya la elección definitiva. Pasamos las primarias abiertas simultáneas obligatorias, pasamos la elección general y ahora se viene el balotaje nacional. Los pasos legales son los mismos, ¿no? Digo, el viernes entramos en veda, no se van a poder publicar más encuestas, no se van a poder hacer actos proselitistas, el proceso es el mismo que ya tuvimos en dos oportunidades. Exactamente, es exactamente el mismo y nosotros queremos saber un poco más cómo se está sintiendo este balotaje en los especialistas, ¿no? Queremos consultar algo. ¿Qué números manejan antes que no se pueda publicar nada más? Exactamente, algo de por ahí vamos a ir. Vamos a hablar con Federico González, nada más y nada menos encuestador y analista político, director de Federico González y asociados, que es una consultora política, habitué de América 24, habitué de las charlas con Fontevecchia, en modo Fontevecchia, persona que deben tener, por supuesto, de la tele y ha tenido la diferencia de atendernos en esta mañana. Federico, bienvenido al aire de Estación K2 en Necochea, Raúl, Pacho y Adrián, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, gracias por el llamado. Raúl, Pacho y Adrián, lo dije bien. Sí, perfecto, excelente. Muchas gracias por la atención. Bueno, la verdad que tenemos muchas dudas, muchas incertidumbres y quisiéramos saber desde tu óptica cómo estamos en relación a la elección de este próximo domingo. Te pregunto esto como para no preguntarte directamente los números que estás manejando en este momento, la verdad, pero bueno, vamos primero un poquito por tu pulso, por tu sensación, ahora nada más de que se realice la elección. Sí, yo cuando puedo dar los números, si los tengo los dos, lo que pasa es que estamos en veda de expuestas desde el tráfago. Ah, ok, ok. Entonces no se puede dar bien. Bueno, pero algo vamos a decir. Bueno, tenemos una ventaja que no es solo el empate técnico un puntito más a favor de Millet. O sea, una ventaja que es apreciable. Que, bueno, por supuesto, en la sección de una encuesta faltan los cierres. Y además, bueno, ahí hay un tema importante. No me quiero meter en cuestiones de si fraude o no fraude, todo eso, porque es otro tema, pero siempre decimos, bueno, hay como un efecto aparato en donde está incluido, bueno, el poder de movilización territorial, los intendentes, fiscalización, y hay mucho mateurismo en el espacio de la libertad avanza. Y bueno, hay algunos motivos para pensar que que de parte de la campaña de Sergio Massa, eso lo tienen hiper resuelto, pero de parte de la campaña de Millet, hacen un poco de agua y... ¿Entendés, Federico, que ahí puede haber una pérdida virtual de puntos? ¿De diferencia? Yo creo que sí, yo creo que sí. En realidad, nosotros tenemos una diferencia que aún con eso y todo, igual habría diferencia. Pero bueno, lo que pasa es que después cuando, si la diferencia no es tanta, ya se entra en otro terreno vitigioso, como lo que pasó en La Plata, así que yo creo que todavía está abierto el tema. ¿Y esa diferencia que planteás, ¿se ha sostenido en el tiempo o ha ido variando? ¿Cómo ha ido leyendo en estas últimas semanas, semana a semana, día a día, esta diferencia? No, fue un increscendo. Sergio Massa arrancó muy bien el otro día, el lunes 23 de octubre, bueno, parecía que tenía pista libre. Después, el martes, con lo de Bullrich y la conferencia de prensa con Petri, ahí cambió la ecuación, o sea, no parecía tan fácil, pero igual estaba más arriba. Después, en un momento, se equilibraron. Después, en la última semana, ahí sí ya hubo una ventaja clara de Milley. Y sí, la ventaja fundamental fue después del debate. El debate le jugó... El saldo del debate fue favorable a Milley, y no más, a pesar... Y aparte, ahí pasó lo curioso, porque al principio, que yo me di el lunes, la gente decía que había ganado Milley, pero igual tenía más ganas de... Perdón, que había ganado Milley y que tenía más ganas de votarlo a Milley. Ahora, pasó algo curioso, que reconocen que lo ganó Massa, pero igual tiene más ganas de votar a Milley. Federico... Y no es un puntito, es como que al final el saldo fue favorable a Milley. Bien, que si uno ve de manera neutral el debate, piensa que lo salió perdiendo Milley por una cuestión de ataques y contraataques y resonancia del debate. Te hago esta consulta en particular, Federico, porque ustedes, además de tener los fríos números, también tienen detalles de las respuestas a la hora de abordar a un encuestado. En el caso de ganar Milley, pongamos el resultado opuesto. Gana Milley, es el nuevo presidente de la República Argentina. Cuando la gente contesta, ¿tiene que ver con un enojo que vota Milley? ¿O tiene que ver con la creencia de una capacidad de Javier Milley como presidente de los argentinos? Es una buena pregunta. Yo creo que es un mix de razones que tiene que ver con no me gusta lo otro, estoy enojado con lo otro. Puede andar, porque dice algunas cosas que pueden andar, pero lo que pasa es que también hay que ver en qué momento del ciclo motivacional, como se dice, lo agarrás. Y como si ya lo votó dos veces, ahora ya te puso la camiseta. Esto es como el principito y la rosa. El tiempo que perdiste, dice así el principito, regando a la rosa, el tiempo que le dedicaste al cariño, hace que aumente tu cariño. Entonces, puede ser que empezó por bronca, pero ahora eso no es bronca, ahora es esperanza. Vamos a Milley para que se termine lo que no nos gusta. Los que votan a Milley, por supuesto, no lo votan a más, no son pocos. Así que, ahora, esa figura de que la gente está enojada y que como que quiere romper todo, que va a ir total enojada, que está angustiada, desesperada. Yo no quiero ser un negacionista, porque tampoco me cabe. Es obvio que la gente está preocupada, que tiene alguno que otro enojo. Y, ¿qué pensás? ¿Te digo la verdad o te digo, sí, decime la verdad? Bueno, te va a decir lo que ya sabemos que dice. ¿Qué dice siempre? La gente sobre las clases políticas. Cuando yo era chico, mi mamá decía eso, los políticos. Ahora, el enojo que hubo en el 2001, o el que había en el 2012 cuando hacían las marchas contra Cristina Terla, ese para mí no está en la calle. Lo vas a encuestar y la gente te responde bien. Ahora, bueno, este fenomeno encuesté presencial. Y además, fíjense, una postal, para mí destructiva de eso, es con esos móviles que hacen encuestas en Constitución, en Corrientes, en la calle Corrientes, en Cava, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve ahí? Primero, que la mayoría de la gente lo tiene decidido el voto. Lo que más te dicen es voto a esto, voto a lo otro. Y además, ¿qué es lo típico? Es, oh, lo voto a mi ley, aguante mi ley. No, Jorge Massa, no, Jorge Massa, porque... Nadie, no hay gente que vos la ves que está como con bronca, no, mi ley, porque entonces empiezan las puteadas. Están convencidos, vos los observás que están convencidos en su voto. Sí, no solamente que están convencidos, sino que no ves el enojo. Es como, ¿viste? Por ahí hay un joven, un grande, y te dicen con una sonrisa, lo voto a Massa, no, Massa. Lo dicen normalmente, no este dramatismo. Claro, sí, con naturalidad. ¿Y los cierres de campaña que se vienen, te parece que pueden llegar a modificar algo? Así como esperamos el debate del pasado día domingo, ¿no? Y eso dejó una sensación, pero en la calle dejó otra, si se quiere. Digo, porque lo que reflejaban los titulares de los medios de comunicación el otro día, distinto del pulso de la calle, ¿te parece que el cierre puede tener algún tipo de impacto o medio que ya las cartas están jugadas? Yo creo que las cartas están jugadas, pero bueno, uno nunca... Lo del cajón de Arminio siempre está a la orden del día. Un cine negro no es descartable. Sí, yo creo que, bueno, pegarse un tiro en los pies es lo que hizo Miguel el otro día con lo de Margaret Thatcher. Sí, pero no movió el amperímetro eso, porque lo comentaste. Pero no pasó nada, y más grave que eso no me imagino que le pueda... Y después Sergio Massa, para mí iba a insistir en lo mismo, que acá hay dos modelos y que del otro lado hay el mal y que hay que tenerle miedo. Y eso es un error. ¿Por qué? La campaña... Y porque la gente se inmunizó contra la campaña del miedo. Mirá, hacía este símil. Yo me acuerdo cuando era la primera vez que fui a ver una película de terror en el Mar Platense. En esa época, el cine en continuo nos daban tres películas y eran tres de terror. La primera, cinco años tenía, me caí en las patas. La segunda, digo, dice, el hombre lobo, ¿cómo que se transformó en lobo? Y doy la copa, ¿dónde está? Cinco años. Y esto me parece medio... Lo están engañapitoneando. Y la tercera era La calavera del Marqués. Y se le veía que la calavera se movía y se veían los hilos. ¿Viste? Una película de rueda. O sea, el balotaje hizo que le baje el tono a la maldad, ¿no? Digamos. Claro, y yo le digo a mi vieja, pero no más, pero los hilos, eso. Todo mentira esto. Y te hiciste una película y ya está, ya no tenía más miedo. Porque ya le encontraste el truco. Y, viste, el miedo del boleto, eso produjo efecto porque fue shockeante, no dejó reacción, fue odiosante. Pero ahora, ¿qué me hace borrar con el miedo? Federico, te saco de encuestador, te pongo en tu papel de analista político, que ya tenés un par de estas encima, hay una creencia de que el próximo lunes el país va a ser diferente, a pesar de que estemos en un feriado largo, algo raro también, que se dé la elección, que no se haya suspendido el feriado, pero que el lunes próximo vamos a tener otro país, sea del lado que sea. ¿Cómo lo ves vos respecto a cómo puede llegar a salir disparada la elección, gane Massa o gane Milley? Esto va a ser tan rutilante, el cambio va a empezar a partir del 10 de diciembre, ¿va a ser progresivo? ¿No? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Mirá, que el lunes va a ser un día así de mucha efervescencia, uh, shockeante, sea el resultado que sea, bueno, por supuesto, hay algunos que van a ser más shockeantes que otros como resultado, pero bueno, uh, 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 bueno, es como, mirá, va todos ahí esperando a ver qué dice, que va a ser un día de intensidad. Ok. El martes, bueno, ya se va a tranquilizar un poco y desde la burbuja del presente todo es dramático, pero después cuando uno analiza un poco la historia, es como dice el profesor Juan Carlos Pablo, pero bueno, la gente al otro día tiene que tomar el tren, el subte y la colectiva para ir a laburar y tal, la agenda cotidiana pasa por otro lado. Y otra reflexión, yo era de los que en la época de la pandemia, me hago cargo de lo que voy a decir, decía, sí, desde esta burbuja del presente cuando dicen acá van a ser, parecía, no sé, cuando decían que venía el hombre nuevo en la década del 60, ¿no? Sí. Acá van a ser un ser humano más solidario, yo digo, está bien, digamos a cosas, no dejan de ser positivas, pero no sé si esto es certicismo, sí mismo o vejez, experiencia, qué sé yo. Después de la pandemia no va a pasar nada, el mundo va a seguir andando como anduvo siempre. Entonces, obviamente, si puede acá producirse algún cambio, no lo descarto, pero no va a pasar, no creo que pase el lunes, no creo que pase nada. O sea, puede haber alguna corridita cambiaria, pero no creo que sea más de lo que ya vimos. Y sí, en todo caso, si gana mi ley, vamos a decirlo más claramente, si gana mi ley, me parece que ahí sí, el día que asuma, ahí sí puede haber algo más disruptivo, depende de lo que haga. En cambio, la almanza me parece más... ¿Una continuidad? Una continuidad, sí, con algún matiz, qué sé yo, pero nada más de eso. Con Federico González estamos hablando de encuestador, analista político. Última pregunta, de acá al domingo, contando los cierres de campaña. ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿Dónde está lo central de acá al domingo a lo que más le tenemos que prestar atención? Yo creo que lo que hay que prestar atención es a lo que no va a ocurrir. A ver si ocurre. Que mi ley, de una vez por todas, me explique un poco más, no te digo todas, explícame alguna de la que vas a hacer y que Sergio Massa, sacate el fantasma de mi ley, cortala con el miedo, habla de vos y que con vos va a estar todo maravilloso. Y si me regalás una sonrisa, quizás, que si no te iba a votar, te voto. Eso para mí sería lo mejor que puede hacer cada uno. Pero eso que creo que sería lo mejor es lo que no me imagino que ninguno haga. Ok. Esto es súper claro. Federico, muchísimas gracias por la charla. Gracias, gracias. No, al contrario. Buenos días, chao. Igualmente. Un día. Bueno, ahí tienen un punto de vista de un tipo que es analista político y que tiene una empresa encuestadora también, que maneja muchos números. A eso iba. Es un tipo que se dedica a encuestar hace mucho tiempo. Y a nivel nacional, no es que es regional ni nada. A nivel nacional lo van a ver en A24, lo van a ver, como decía, en Fontevecchia. Bueno. Y se animó a darnos una presunción de lo que puede llegar a pasar, a pesar de estar en veda de encuestas, porque justamente lo hace como analista político y no como encuestador. En este caso no está publicado el resultado de la encuesta. Él observa una diferencia por un lado, pero advierte acerca de algunas cuestiones. Muy interesante. Es para volver a escuchar esta nota y el lunes ver a ver si Federico González estaba en lo cierto o no. Me parece que esa es una muy buena idea. Si te parece, dejamos el audio ahí y el lunes cuando volvemos lo escuchamos y lo analizamos. ¿Te parece? Gracias, Pacho. Por favor, un gusto.